I killed it, it's murder, go crazy, berserker I killed it, it's murder, go crazy, berserker Chicos, si me veis con la cara muy partida, lo siento, pero es que eran las 8 de la mañana Ahora comenzar con el video de hoy, quería informarles que ya tengo el poster Dejo por aquí unos clips para que lo veáis mejor Y además tengo esta figurita pop de Avengers La llama Groot, todo el mundo lo conocerá con el Stormbreaker de Thor Y bueno, sin más dilación, empecemos a hablar sobre el mapa de Fortnite La gente solo se fija en Ciudad Comercio y pisos picados Pero no se han dado cuenta de que un meteorito también cayó en pico polar Y dejó una grieta bastante tocha Mis predicciones son que pico polar o se derrite o va a caerse así Se va a desplomar a los bestias Y a lo mejor desentierra algo O con la misma hostia sale lo que haya en el medio del iceberg gigante de pico polar Yo la verdad no sé Díganme lo que piensan en la cajita de comentarios Y continuemos Otro, aquí viene otro Ah bueno, ah, ah, no, no, no vayas No vayas para donde caemos y morimos y pam pam ¡El iceberg! Acaban de romper el iceberg Pero ese volcán, ¿pero qué está pasando? He visto gracias a nuestro coleguita de Grefg Como el volcán ha cogido así a pisos a Ciudad Comercio Y a pico polar y la echó Y bueno, que por si no fuera poco Yo no les he contado Que No pude ver el evento en directo Tuve que verlo por el directo De Tigre Porque no llegaba No llegaba Vine corriendo Bueno, corriendo Venía en coche porque tuve que ir a un sitio No les voy a contar a dónde fui Y bueno, que fui a ese sitio Y cuando estábamos allí Le dije a mi padre Mira Que tenemos Que he salido un poco antes Y dice Sí, sí, sí Estaba controlado Y bueno, que cuando salimos Quedaban cinco minutos Para que empiece a hacer el evento Y lo tuve que mirar por el móvil Pero no pasa nada Porque yo utilizo Los directos de las otras personas Tío Que sin problemas Cojo el vídeo Y los comento Y os doy Mi opinión Sobre El volcán Tío Bueno, que además de esto Han metido El subfusil de tambor No sé ni hablar Han metido El puto subfusil de tambor El arma Más Rota De todo El putísimo juego Lo han vuelto a meter ¿Cómo son capaces De meter esa bestia? O sea Yo, la verdad Ah, y una cosa Si se han dado cuenta Me pongo y me quito los cascos Antes me lo quité Y estaba escuchándome Y se oía ahí Saturada la voz Porque tengo el micro aquí Aquí dentro Mira, mira Sorry Eh, bueno Y entonces Me los dejo así Para que me escuchen bien Y no se escuche saturada mi voz ¿Vale? No, a lo que íbamos Que me voy por la rama El subfusil de tambor Que está OP ahora mismo Eh, fue La votación Fue la hostia Eh, seguramente La mayoría de ustedes Vieron el evento Pero es que Fue impresionante Las seis torres ahí Y La bola esa Que yo no tengo Ni putísima idea De lo que es la bola esa Pero Los seis Los seis pilares Eso ahí La gente pegándole con el pico O sea Era la hostia Mira, les pongo un clip por aquí Por si no lo han visto o algo Que No lo creo Pero ¿Qué ha sido eso? La verdad que me ha asustado, eh La verdad que me ha asustado ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Efecto! ¿Qué es esa música? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡El subfusil de tambor! ¡Se ha elegido! ¡Se va para arriba! ¿Qué coño pasa, tío? ¿Qué coño pasa? Y eso, señores Que Como no he podido subirles Un directo Como quería hacer Que lo dije en el vídeo anterior Que, por cierto Ha sido muy apoyado Y eso me está gustando Además estaba subiendo De suscriptores Pero bueno A lo que iba Eh Se aproxima La temporada Más Rara De todo Fortnite Sí, señores Se aproxima la temporada Más rara Viene porque han destruido Piso Ciudad Comercio Eh Yo creo que el pico polar Va a ser así Y como dije antes Le va a dar así Y lo va a reventar Pero bueno, chicos Ya veremos Miércoles Eh Seis, siete Ocho de mayo Sé contar Sé contar Miércoles ocho de mayo Comienza la temporada No creo que haga directo Porque Eh Entre semanas No sé No sé No creo Pero bueno Pueden verlo en otros canales Y ya Reaccionaremos juntos Adiós Via 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 ¡Suscríbete!